¿Puedes contar un poquito para el noticiero que pasó? Pues nada más de repente, Jack collapsed y se cayó todo así como para adentro y todo el mundo se paró. Empezó a temblar, había mucha gente viendo el partido del hit. Nada más estaba tranquila la cosa, no estaba tan bien. ¿Y había mucha gente? Hay bastante bien. Cayeron al agua. ¿Hay mucha gente en el agua? No, mucha gente en el agua. ¿Muchas gente cayó en el agua? Cayó algo de gente en el agua. Algunos se quebraron una pierna, otros estaban nada más tratando de salir. ¿Tuviste a gente en el agua nadando, tratando de salir? No, yo me salí de ahí. Cuando todo pasó yo me retiré, toda la gente empezó a correr. Una vez me fui para atrás. Ok, gracias. Hay gente que salió con una pierna quebrada, un señor lo sacaron y ya me retiré. Voy a hablar más duro. ¿Salió un señor con una pierna que? Un señor tiene una pierna quebrada. Lo sacaron, ahorita lo acaban de subir para afuera después de que lo pusieron todo en ambulancia. Ok, gracias.